Estos son los titulares en la edición de hoy de Hablemos de Arsenal. Mira el Tatengue, en la práctica de fútbol de hoy Rondina dispuso de dos cambios para enfrentar el conjunto santafesino. Todavía nada confirmado pero entraría Quintana por Antilef y debutaría Chávez por Lomónaco. Lista de concentrados. Tras el entrenamiento al huevo ya confirmó los que viajarán a Santa Fe mañana por la tarde para enfrentar al Tatengue. De la lista salieron Ferreira y Leonardo Rolón. Jaipito, Evermastrangelo será el colegiado que impartirá justicia el día viernes a las 19 horas en el estadio... ¿9 de abril? 15 de abril. ¡Gracias! 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 De Nacho Lo transmitió en Whatsapp ¿Qué pasa que no están las cosas arriba? Pasa A veces los servidores funcionan mal Los hosting funcionan mal Y suceden este tipo de cosas Bueno, Arsenal jugó el día domingo Jugó, es una forma de decir Porque ni Arsenal ni Gimnasia jugaron La verdad fue un partido muy flojo Extremadamente se midieron Arsenal tuvo situaciones de gol La que tuvo Gimnasia fue por un error de curado Analizar La verdad, me encanta analizar No tengo su análisis tan profundo Que me gusta mucho Lo voy a hacer muy sincero El primer partido de Arsenal que no veo Hace años No lo pude ver Pero bueno, después Un retroceso claramente demostrado Por lo demostrado en Rosario Igual lo hablábamos acá Lo de Rosario la verdad fue bueno Pero hay dos equipos diferentes Con figuras diferentes Un Newells que no es aquellos Newells En donde aparecían Las figuras históricas Como Maxi Rodríguez Escoco Sí, es un equipo disminuido Totalmente Y es uno de los más bajos En presupuesto también Sí, sí, sí Tiene No tuvo problemas económicos importantes Más allá de eso Yo creo que Sin embargo había que ir a Rosario El calibre de Gimnasia y Newells Es dentro de todo parecido Creo que por ahí Arsenal Plasmó mejor lo que quiere Rondina Con Newells No, no La verdad Costó mucho No vi el partido en vivo Después vi Después vi lo que pude De resúmenes Y cosas así Le costó Le gustó muchísimo generar Y bueno Y me llamó la atención Fue bastante malo A mí me preocupó Que no No se haya hecho Lo que se hizo en Rosario No, está bien Cambiaron Cambiaron dos figuritas Por ejemplo O sea Eran dos equipos Eran dos equipos distintos Salió Velázquez Sí, jugó Gonzalo González Por Velázquez Gonzalo González Me confundo con Gonzalo González Pero el único cambio fue ese Bueno Velázquez que había jugado En la parte derecha Del medio campo Sí, como interior derecho Exactamente Le costó mucho hacer pie A Gonzalo González Sentí que no entró nunca En el circuito de juego A Droco también le costó Pero porque Se tiró más para derecha Sí, sí, es verdad Pero en sí Al equipo le costó Le costó muchísimo Hasta Antilev Que había rendido un partido Muy bueno En Rosario A ver No hay mucho para analizar Pero porque realmente No lo hay O sea No hubo No hubo situaciones de gol Sí Me quedo con algunos Con algunos hierros De los defensores A mí Lo de Purita Ya me preocupa Porque yo siento Que le falta despliegue Que le falta marca Y que Lo que tenía con Humberto Que era la pelota parada O el envío En corrida No se hace cargo ahora No, no es que no se haga cargo Está teniendo No sé cómo explicarlo Está acostando con la pelota parada Y en movimiento Lo que pasa es que Purita No es lateral derecho No es lateral defensivo No, está bien Bueno, pero entonces Purita es O volante O el lateral puede hacer Ponelo Ponelo Velázquez No sé por qué O por qué la salida de Milo Por ejemplo A ver El rival no hizo mucho tampoco Es más Creo que El punto A ver Entendiendo cada equipo Cómo se encuentra A ver Obviamente no le sirve Arsenal el punto Está claro No, no Arsenal tiene que ganar Pero digo Me da la sensación De que si apretaba un poquito El acelerador gimnasia Podía encontrar El gol Para mí se conformó Gimnasia otro día Me dio esa sensación Pero También me da la sensación De que si apretaba un poco Se veían ahí Las Se veían los errores De Monteserín Que no tuvo un buen partido La dupla central No No se rompió un encuentro Todavía no se No se termina De firmar O sea No, Monteserín Tuvieron 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 Te iba a decir Monteserín jugó bien Contra Newell Pero yo Todavía no veo ensamblado Una Capaz fue la falta De comunicación Me parece Sí, sí, sí El problema Digamos Esto lo vamos a repetir Seguramente a lo largo De varios programas Porque Porque va a ser así Arsenal por ahí Necesita tiempos Que no tiene Claro Necesita un tiempo De afluencia Purita con Humberto Juego de muchas cosas Acá Digamos La idea De Creo que yo De este cuerpo técnico Es Un puesto Por jugadora Lo sumo Un puesto para cada jugadora Lo sumo dos Y Más que nada Por Por cuestiones De lesiones O suspensiones Vamos a ver Como Como Se termina De afianzar Esta Esta defensa Que si bien No es tan desconocida Porque Tres de los cuatro Se conocen No venían A ver En general Arsenal Venía recibiendo goles Por todos los partidos Aunque fuera uno O dos Y cada vez Que no te convierten Es como Guau Sí, sí, sí No, no Más allá De los yerros Que decía Matías antes Sí, pero Más allá de eso Digamos De recibir o no recibir goles Hay desatenciones Puntuales Que a Arsenal Le cuestan Bueno La única jugada De gol Fue la de La de Gimnasia Sí Fue la de Dible Dible Perdón Que la pierde curado Dible me hace acordar Mucho a Germán Herrera Bueno La pierde curado Un pase fácil Sí, sí, sí Un pase fácil La pierde Y después termina Salvador Santillo Pero a lo que voy En un partido En donde no hay mucho A rescatar Ni de un lado Ni del otro Me quedó la sensación De que tuvo Algunos inconvenientes La dupla central Coincidí con Rondina Regaló mucho la pelota Sí, coincidí con Rondina Lo que dijo en conferencia Y volumen de juego Eso es lo que le faltaba Que por ahí Sí Que lo tuvo Rosario Claramente Definitivamente Le falta volumen de juego Porque Si bien lo de Rosario Fue positivo En cuanto al ofensivo Se nota que todavía Le falta un cierto engranaje Al Anís juega bien Al Anís se nota Que tiene buen trato De pelota Le falta por ahí Tener un poco más de Tiene mucha pausa Sí, sí Le falta jugar más rápido Eso también lo lleva Por eso repetimos Lo del tiempo Que no tiene Entendimiento ¿Qué te da ¿Por qué Digamos Los futbolistas Que se conocen entre ellos Juan más rápido Entre sí Porque saben los movimientos De uno y de otro Seguro Va a llevar tiempo Lo que pasa es justamente No hay tiempo Y no hay Hay que conseguir Quizás Resultados Por eso Yo decía Coincidía con Rondina Que el equipo Por ahí sufrió Un Digamos Un cierto No sé si miedo Pero Cuando faltaban 15 o 20 minutos Por ahí No se animó A arriesgar Tampoco venía Jugando bien Ni dominando el partido Pero No se animó A intentar buscarlo Aunque estuviera Del local Por reminiscencias De lo que Se pasó El partido anterior A mí me llama la atención Y ya lo mencioné Me parece que le falta Un poco de velocidad Por los costados Al equipo Sí Porque los laterales Por ahí No terminan De ser los puntales Esos que Que se incorporan Al sistema Los volantes Son más cerrados Lo que yo percibí El otro día Que tratan De De explotar Los costados Como Digamos Con los laterales Más que con los volantes O sea Ya sea Con Wilches O O quien sea Cuando se tira Cuando caen A los costados O con los laterales Sí Los volantes Juegan más por el medio El tema es que el lateral No te va a aguantar Todo el partido No Entonces ¿Por qué no probar? Digo A mí me sorprende Lo de Milo Claramente Porque por izquierda Te puede dar Un recorrido Sí Pero Milo De lateral Me parece Que es dar una ventaja De volante por afuera De volante Por Alaniz Bueno El tema es que Bueno Te puede sorprender Por ejemplo ¿Por qué siempre El primer cambio Es Wilches? El otro día Salió ¿Qué? Faltando 10 minutos Sí Pero en Rosales Fue el último cambio Wilches El otro día Perdón Con Newells ¿Con Newells fue el? El último cambio Entró Quintana Me parece que Wilches Tiene 34 años Y tiene una Una cuestión también De que El cuerpo técnico O el técnico mismo Cuando lo ve Muy Muy ancho estaba eso ¿No? Sí Pero uno Que está en la cancha La anchura La anchura que le falta O sea en el ataque Le ¿Vos te das cuenta Cuando alguien está Está cansado Está bokeando Que lo ves En brazos en jarra Que está Está agachado Yo no lo noto En Wilches eso Para mí es un cambio Más táctico Que por ahí De cansancio Le hace sensación Yo con Newells Lo vi Que había Dejado todo ahí El cambio No me parecía Para nada malo Bueno A lo que Voy y cierro Con esto En la semana Por ahí Para evitar Verlo tan cargado Y cosas así Ya te repito Lo cuidan un poco También Claro Es el ancho de espadas Sí Y también se piensa A lo largo Porque si te llega A lesionar Y al final Piedra mucho No Todavía no lo encontró Bueno Hay que ver ahora Este domingo Cuando Si es El domingo El viernes Si es que debuta Chávez Entiendo de que sí Hay que ver Qué es lo que le aporta Chávez A Arsenal Ya el otro día Pollero En los minutos Que estuvo Ahí me gustó ¿Por qué? Porque fue a buscar Fue a presionar Fue a chocar Y recuperó dos pelotas Por ejemplo Está bien Sí No tuvo mucho No tuvo mucho tiempo De mostrar No, no, no Pero Lo poco estuvo Entraron con Quintana A presionar Entraron con Quintana A presionar Y me gustó eso Porque está bien No le vas a pedir Toda la presión A lo Mónaco Pero bueno Digo ¿Por qué no? No se pensó antes Qué sé yo Pero bueno Yo a Pollero Claramente Ninguno de nosotros Lo había visto jugar No, no, para nada Una salvedad Medio tonta De ver los videos Del fútbol uruguayo Creo que es polero Y no pollero Vale Le dicen polero No importa Y para no decir pollero No importa Que a usted no le gusta Que le parece burdo Que tiene la persona Claro Una persona que vende pollo Le parece Qué feo Qué malo Cómo discrimina Quintana Es Lo que vi en estudiantes Quintana tiene desparpajo Quintana tiene algo Que no se vio No lo vino El semestre pasado En cuanto a características De jugadores Obviamente Rondira lo dijo acá Por ahí le falta un poco Desde lo futbolístico Capaz lo usa Capaz Tiene que demostrar Un poquito más Sí Tiene que demostrar Un poquito más Entrando desde el segundo tiempo Para poder ganarse un lugar En cuanto al debut Del uruguayo Gonzalo González Lo tengo acá Gómez anotado Y me confunde Para mí pasó desapercibido Siento que no No influyó mucho Pasó desapercibido Cumplió Pero tampoco Fue como A ver Pasó desapercibido Como el partido en sí Que se entienda No es que No es para caer El partido El partido en sí Le mostró eso La verdad estamos haciendo Un esfuerzo importante Para sacar cosas En serio Fue terrible el partido Una situación de gol Y por un error del defensor O sea Fue muy malo Muy malo porque Yo creo que a Lomoraco Ni le llegó a la pelota Por ejemplo Lomoraco Ni le llegó a la pelota Pudo tener una Cuando se la pasó Por arriba Martín Arias Que él lo llegó a cortar El defensor Nada más que eso Igual creo que Acá coincidimos los tres Que más allá Por ahí la gente Que lo pedía Lomoraco Me va Se va a enojar conmigo O algo así Me parece que Digamos Lomoraco El otro día Fue un parche Porque Contreras Se iba a ir a talleres Además de que Contreras Tanto como Por ejemplo Emiliano Papa Estaban por atrás En la consideración De Rondina Por eso Contreras Se va No es que se va Por capricho Creo yo Además de que Él quería irse A excepción De lo que fue El error contra Añuls Para mí cumplió Ese día Hizo un buen partido Lamentablemente Te acordás de eso Tuvo tres Cuatro situaciones Yo no lo voy a No lo voy a machacar Por un error De un delantero Para rechazar A mí la frase Que nos vamos con los pibes No Si hay un Experimentado Como Chávez Es Chávez Sí, sí, sí Chávez o Pollero El mejor El mejor de los dos Sobre todo Porque a lo Mónaco A lo Mónaco Se lo ve En las pelotas divididas Cuando cae A los cortados A recibir Y en lo físico Un poco más atrasado Pero por una cuestión lógica Tiene dos partidos En primera Fue un parche El otro día Y ahora Quiero entender Que también jugó Porque los que vinieron No están al 100 Futbolísticamente Y Se fue Contreras Al final Sí Se fue a Chile Sí, Antofagasta Antofagasta ¿De la primera? Sabe que Del campeonato chileno No lo tengo Le perdí a Antofagasta No, no Yo no era fan tampoco Pero No tengo ni idea Antofagasta Estuvo en Copa Libertadores Creo que era el norte de Chile Sí Después otro que se fue a Chile Que Que bueno Había rescindido contrato Fue Maxi Rolón El hermano de Leonardo El crack del Barcelona Sí Muy bien Bueno Tanden hablemos de Arsenal Mientras Platense gana 2 a 0 ahora El equipo de Anda bien El equipo de Nicolás Anda bien Anda bien Anda bien El Platense De Bochino El Platense De Bochino Amigo de Nico Sí Nico que está Está de vacaciones Bueno Tanden hablemos de Arsenal Y venimos Con nota en vivo después Ey No la tires afuera Para eso estoy yo Soy el mugre Corbolán Y te pido que sigas Prendido a la radio Que ya vuelve Hablemos de Arsenal Hablemos de Arsenal Momento de entrevista en vivo Lo tenemos a Al último Que se incorporó Al viaducto Lo tenemos a A Diego Chávez ¿Cómo andas Diego? Matías Germán Te saluda ¿Todo bien? Hola Matías ¿Cómo andas? Todo en orden ¿En qué anda Diego Chávez? Levantándose a la siesta Ah mirá que bien Como Nacho Recién en el colectivo Se durmió a la siesta Recién Terrible Bueno A ver ¿Debutamos el viernes? No sé Pero es la idea Bien Ya estoy de disposición Así que Por lo pronto viajo Y bueno Dependerá de Sergio Bien ¿Cómo estabas vos Antes de llegar En San Luis Quillota? ¿Venías con pretemporada? ¿Venías jugando? ¿Venías jugando? Sí Sí Tenía la pretemporada Hecha con el club Creo que habíamos arrancado Incluso el mismo día Carcional El 4 Este Y bueno Peleando Peleando por el puesto ¿Vos seas titular allá? Jugué los primeros partidos Del semestre pasado Hasta que me lesioné el talón En una cancha de sintético Sí Y bueno Ahí en un torneo corto Me costó volver después A jugar Sobre el final Terminé entrando Los últimos Los últimos partidos Bien ¿Por qué Arsenal, Diego? ¿Cómo se dio la posibilidad? Lleno de Yoruguas ahora Es terrible Sí 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 Copamos Este ¿Por qué Arsenal? Porque hubo interés Este Entendiendo la situación en la que está Digo Es raro Digo Que los jugadores Algunos se la jueguen Porque en tu caso En volver Sí 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 Pero bueno Si no creyera que Que es posible Ni venía Claro Además de que De que haber jugado En el fútbol argentino Este A mí me gustó mucho Y Y estar acá también En En Buenos Aires Es otra cosa Yo tengo Tengo todas las familias cerca Este Entonces bueno Fueron todos condicionantes Que me fueron Me fueron trayendo al club Bien ¿A vos te ofrecieron O fue Rondina el que te llamó? A mí me llamó Rondina No sé cómo habrá sido Si Si a él Este Si a él me Me ofreció alguien Pero Pero bueno Él se comunicó conmigo Viste Y eso también De las cosas que más me motivó Que te llame el técnico Siempre Siempre está bueno Sí Por ahí la gente No te tiene mucho Pero recordamos que Por lo menos para mí Diego Chávez San Martín San Juan Y Sarmiento Para mí tuvo un buen paso Por Sarmiento Sí El de San Martín realmente No me lo acuerdo Así que estoy sincero Pero bueno ¿A quién lo hubieras tenido ahí En Sarmiento? Al Ipi, ¿no? En Sarmiento tuve al Ipi Y bueno Al final Cuando nos terminamos Salvando Del descenso Fue con Caruso Ah, ¿no llegaste a tener al Schurrer? No No lo llegué a tener al Schurrer Ah Te iba a preguntar eso Tenés cierto Tenés cierta cancha Con lo que es Pelear el descenso ¿Cómo ¿Cómo se toma? ¿Cómo se trabaja día a día? Y sobre todo ¿Cómo por ahí Se aporta En un plantel De que por ahí Hay muchos chicos? Sí Yo vine a pelear la permanencia Creo que nadie pelea Por el descenso Porque nadie quiere Quiere descender Tenés razón Es así Es pelear la permanencia Está mal dicho Creo que se empieza A mirar desde ahí Vos Peleás por permanecer En la categoría Por demostrar que Que estás a la altura De los otros equipos Si bien Hoy la situación Es muy complicada No creo que Que a nivel plantel Y Y a nivel funcionamiento Estemos tan lejos Como muestra la tabla Hoy Sí El problema Es lo que estaba antes Ese fue el problema Sí Pero bueno Pero ya pasó Eso ya está Ya no lo podés cambiar Así que tenemos que mirar De acá Al próximo partido Y después al otro Y después al otro Entonces esto Es una serie De pasos Cortos Que tenemos que dar Obviamente Sin perder O sin tratar De perder El objetivo final Diego ¿Cómo estás? Te habla Ignacio Me acuerdo La semana pasada Yo te pregunté En el club En qué momento De tu carrera Te encontraba Recién con un día De entregamiento Ahora que ya tenés Varios entrenamientos Con el grupo ¿Cómo te sentiste? ¿Ya te adaptaste Con ellos? Sí 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 Me hicieron sentir Muy bien Desde que llegué El primero Que se me acercó Fue Fue Lucas Wilches Con él Vamos en contra Varias veces Y tenemos conocidos En común Después también Con Emiliano Purita Emiliano Papa Y bueno Después día a día Con el resto De los muchachos La verdad que La verdad que Recibió muy bien Diego A ver Atando un poco A la pregunta Que te hizo Juan Yo siempre marcaba Que a este plantel Le faltaba Le faltaba Gente grande Estos caudillos Que no se malentienda El término caudillo Digo Estos tipos grandes Que te hablan Que le hablan A los pibes Que sacan esto adelante Que son los que hablan Dentro de la cancha También digo ¿Vos te ubicás Dentro de ese grupo? Digo porque Como dijo Juan Recién Es mucho joven Por ahí Santillo Y Lucas Wilche O Papas Son los más experimentados Digo ¿Te ubicás en ese conjunto De personas Que te intento ubicar yo? Sí A ver No me encanta La palabra caudillo Porque me parece Que es otra época Pero Yo sí La idea es tratar De aportar No solo Desde lo futbolístico También Sino Desde lo que es El día a día Tratar de De ayudar A los muchachos jóvenes También Que estén tranquilos Este Que Que disfruten de esto Más allá De la situación En la que estamos Este Y bueno Que traten de De rendir al máximo Como para que después Lo puedan Lo puedan plasmar En el equipo ¿Cómo viste al equipo Estas dos fechas? Y ¿Qué pensás Que Que faltó Para por ahí Ganar? Y con Con Yulce Hace un muy buen partido Este Fue una lástima Lo del Lo del final Este Pero bueno Ya está De visitante Que se yo No es tan grave Y Del local El otro día Con gimnasia Era un partido Un partido Chato Que quizás El que hacía El gol Lo ganaba Hacía mucho calor Se tuvo que parar En los dos tiempos Este Saltó Que se yo Quizás Faltó Faltó intensidad Pero Por parte de los dos Si yo me estaba Muriendo de carón En la tribuna No me podía imaginar Los muchachos Que estaban Que estaban jugando Así que Fue un Fue un punto Que Que no podía No podía salir de ahí Este El que El que hiciera un gol Fuera como fuera Iba a ganar el partido Y bueno Ninguno Ninguno Lo logró Como Como delantero A tus características Que Que Tipo de juego Es el Que más Lo beneficia Y Digamos Que Que Encontrás En el sistema De De rondina Que se puede Adaptar más A tus características Bueno A mi me gusta Me gusta Asociar Me gusta Picar en la espalda De los centrales Y me parece Que tenemos Tenemos jugadores Como para las dos cosas Este Tenemos volantes Bastante creativos De buen juego Y Y después también Que levantan la cabeza Como para tratar de De meter un pase filtrado Eh ¿Pudiste hablar con Con los delanteros Que hay en el grupo? Más que nada Con Sebastián Lomón O después de lo que fue Ese partido Que lamentablemente Perdió Arsenal Contra Nules? Hablé Hablé con los muchachos No particularmente Con Seba Y menos Sobre la situación esa Porque Quizás es Volver a lo mismo Ya Pobre estaba No Pero por ahí Con la experiencia Que tiene Que tiene Diego Viste Le podría haber dejado Algún mensaje Valentador No 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 que trate de fijar los centrales, de alargar el equipo cuando tenemos la pelota de volver un poco entre los centrales y el 5 cuando no la tenemos y cuando se pueda salir a presionar ¿Qué partido esperas para el viernes, Diego? Un rival muy difícil Sí, es un rival complicado que está mirando otra tabla y obviamente el local se va a querer ser fuerte como la mayoría de los equipos creo que nos van a nos van a presionar y bueno, vamos a tratar de de contrarrestar todas las virtudes que ellos tengan Perfecto, Diego agradecerte la comunicación y bueno si es debut el viernes, que todos creemos que va a ser así éxitos Bueno, muchachos, gracias, buenas tardes Ahí pasó la palabra de Diego Chávez le iba a preguntar una una tontadez, pero me llamó la atención el apodo veo que cuando uno necesita información ¿Cuál es el apodo? ¿Joya? No, indefectiblemente termina cayendo en Wikipedia y Wikipedia tira tira el sazonador del gol No le crea No le crea ¿Cómo sería eso? No le crea ¿Cómo sería el sazonador del gol? Fue bueno, fue bueno Igual en algún otro momento A ver, aparece acá, por favor Sí, sí, sí Terrible No hay que creer a Wikipedia Me da mucha gracia lo que acaba de decir El sazonador del gol Terrible Yo creo Tiene cara de cocinar bien Diego Chávez Vamos a preguntarle si le incursiona en la cocina la próxima vez pero la verdad es que no me dio para preguntarle Nunca se me ocurrió si tiene cara de cocinero No, ahora que lo dije usted Tiene un largo recorrido Diego Chávez jugó en la liga Debutó en Motivide Wonders Después pasó a Chile De Chile se fue a Estados Unidos y en Estados Unidos volvió a Chile Tiene mucha Sí ¿Me lo dije? Tiene mucha carrera sobre todo en Chile Ahí en Chile fue donde explotó que tuvo un muy buen año creo que no Higgins O Higgins con Vitamina Sánchez o estuvo con Cristian Díaz Le repito a usted yo no soy muy seguidor de fútbol chileno Si le digo, le miento Bueno Entendemos de que va a ser titular el día viernes Recordemos que jugaba el viernes a las 7 de la tarde Estadio 15 de Abril con arbitraje de Eber Mastrangelo Este muchacho No es Eber Hernán Yo dije Eber No, por ahí lo tiraste Usted me dijo que sí Lo tiraste como un apodo por ahí dije No, ¿cómo va a ser un apodo? Bueno, Hernán Mastrangelo ¿Qué recorrido tiene Mastrangelo? Mastrangelo mucha B nacional Sí Un poco de Copa Argentina y recién 15 partidos en Primera División Hijo de Hijo de Sí, claramente Mucho hijo de él El arbitraje Terrible Se suele dar muy seguido Bueno ¿Cuál es la agenda de Arsenal? La agenda de Arsenal Se vienen Ah, mañana entrenamiento a las 9 de la mañana Almuerzo en el club Y los que concentran para el partido viajarán a partir de después del mediodía hacia Santa Fe Allá los va a estar esperando el hotel ATVNL ATVNL Algunas cosas que dijo Diego Chávez Primero me gustaría ubicarle en ese lugar o yo ubicarlo donde quiero ubicarlo que quiero que junto a Santilli Wilches y Papa sean ellos que bueno, es muy difícil realmente hay mucho joven hay mucho joven y mucho mucho grande que está en en la nube de Valencia ¿no? No sé si se entiende mucho resocial todas esas cosas Sí Entonces me gusta que en este momento haya tipos grandes que puedan puedan entender la situación que no quiero no quiere decir que no le entiendan las demás claramente pero digo estos son aquellos que te ponen los pies sobre la tierra Sí, con con la experiencia que que siempre Aparte justamente que viene de una pelea con Armiento y que se salvó Sí con su amigo Caruso Y lo hizo bien Sí, claro Bueno Deja una muy buena impresión A ver, otro cambio Si querés vamos a decir la lista de concentrados y desde ya lo que va a hacer el equipo para para el viernes ¿La tenés a mano, Nacho? Sí, sí, acá tengo la lista Bueno Dos cambios Dos novedades Dos novedades en la lista Hay 19 va a haber 19 concentrados Sale Leonardo Rolón por lesión Hoy no ¿Qué le pasó? Estuvo criticando diferenciado Estuvo trotando alrededor de la cancha una molestia Nada de gravedad Y Emiliano Purita ¿Cómo perdió terreno Rolón? Sí Clave en la salvada Clave en el partido en el torneo anterior Emiliano Purita también tiene una molestia ¿No? Salió con una molestia pero fue nada más un golpe que no no va a perjudicar su participación Sigue siendo titular Sí, sí, sí Purita así Bien Lo dijo con un tono medio No, señor no me ensucio por favor Otro que va a salir de la lista es Germán Ferreira Germán Ferreira Mire Sí, yo no lo encontré muy del agrado de Rondina está dentro de los jugadores que perdieron en Terrero con Papa y con Rolón y también con Milo Del semestre pasado era muy difícil salvarse o sea a lo que vino después que es Rondina pero digo a Milo de Milo me llama muchísimo atención obviamente entendiendo los gustos tácticos del entrenador El semestre pasado no fue bueno No, a ver pero digo Milo ¿Sabes lo que te puede dar? Sí Entonces le puede dar velocidad le puede dar ir y vuelta no digo ponerlo como defensor Yo creo que para el esquema que implementa lo ve mejor a la Nis Está bien pero a veces te falta un poco de velocidad Al equipo le está faltando a veces velocidad Lo que pasa es que Milo a veces te entra en eso de que quiere hacerle el sol y termina para mí con un tipo como Rondina le puede aportar muchísimo Gravedad te da pero los últimos partidos no anduvo Bueno pero los últimos partidos salvo los de Wilches los demás qué sé yo me parece que ninguno rindió el semestre pasado salvo Wilches Algo que no le preguntamos a Chávez así una pregunta más para para que se se divierta un poco ¿Por qué va a usar la 10? Por descarte Sí, sí Claro No, creo que por descarte hubiera usado la 9 Yo pensé que iba a usar la 9 de Contreras Ah, tenemos que hablar del esponso no importa Sí, es verdad de seco Primero la lista de concentrados es la siguiente Maxi Velasco Marcos Curado Claudio Corbalán Sergio Velázquez David Droco Facundo Montese Irín Emiliano Purita Gonzalo González Diego Chávez Rodrigo Pollero o Polero como quieran Vamos a implantar el Polero El Polero es uruguayo Me gusta el Polero Polero me gusta Para nosotros es Pollero Gonzalo Gómez Gabriel Alaniz Pablo Santillo Lucas Wilches Alejo Antilef Federico Milo Sebastián Lomónaco Facundo Quintana y Facundo Cardoso como bien dijimos Vuelve el Chino Cardoso Salieron Ferreira y Rolón entraron Cardoso Gómez y Diego Chávez Otro que salió fue Palermo que no había sido en el banco de suplentes Y el posible equipo a ver ¿Qué pasó en la práctica de hoy? El equipo no hubo son dos novedades que pueden llegar a sorprender o no Santillo en el arco misma línea de 4 con Purita Curado Monteseirín y Corbalán ¿Os sorprenden o no sorprenden? Por favor Claro pueden sorprender o no puede ser bueno o malo que tipo tibio por los rendimientos que han tenido en el último partido no sorprende pero si sorprende porque por ejemplo Alejo Antilef había sido de la consideración desde el minuto cero Pero Alejo Antilef tiene 19 años hay que tener en cuenta eso también y por ahí no es una cuestión tan de rendimiento sino de de peso claro de nombre por ahí puede entrar en el segundo tiempo y darle un panorama que al equipo le faltó el otro día Si yo veo que entra Quintana por Antilef es porque claramente Rondina quiere ganar el partido Quiere salir a atacarlo que se yo eso es tan relativo No puedes ir a especular a Santa Fe No, no, no más vale más vale más vale lo que yo veo Le está agregando un tipo más en el ataque Sí, sí, sí pero más allá a ver vos por poner un equipo alguien más en el ataque o alguien más delantero que creativo no quiere decir que quieras ganar más o menos el partido Lo que a mí me parece si entra Quintana por lo Mónaco y si entra Chávez por No, Chávez por lo Mónaco Chávez por lo Mónaco y Quintana por Antilef Bueno no importa no viene al caso Me parece que va a plantear partido más para que Quintana corra para que Wilches se haga cargo de la pelota y vamos a ver si no cambia Que no se mueva tanto Chávez Claro y vamos a ver si no cambia algún volante más con ese objetivo A Chávez más allá que vos un segundo le consultaste ¿Cuál es la función que quiere Rondina para con él? Porque yo no lo veo a Chávez moviéndose por todo el frente de ataque sino esperando un poco más como centro delantero Me da esa sensación Yo creo que va a ser el 9 Vamos a ver Que lo pueda acompañar Lo Mónaco también Vamos a ver cuánto puede caer a los costados o tirarse atrás para ayudar también a los creativos pero bueno en principio viene a a aportarlo los goles que le faltan a mi lo que me gustó de Quintana el otro día a mi me gustó la presión Juega bien Juega bien en Quintana Vos dijiste presionado también bajó Si bueno justamente Juega bien en Quintana yo no entiendo por qué lo bajaron en estudiantes había empezado muy bien obviamente uno desconoce Muchos figurines que tiene estudiantes Usted estudiante Bueno mucho pibe de los juveniles un centro de ya parecido Alancés estudiante Bueno seguimos con el equipo No entendí lo que quise decir pero bueno Braña Braña Babone Lubercio El Pami no Alancés De Sábato El Renaperte Drogho por derecha Basta porque la gente está escuchando y se piensa también un cumpleaños Gonzalo González y Gabriel Aranís los interiores Como enganche todavía no sé si lo va a poner a Wilches o a Quintana Seguramente Wilches Quintana va a ser más de segunda punta El esquema va a ser el mismo pero Quintana va a estar más suelto que Antilev Bueno y adelante Diego Chávez Hay que ver igual si Quintana si se termina de cantar por Quintana antes de que por Antilev pero yo creo que Chávez iba a jugar Para mí Quintana lo ve más como enganche como media punta que como delantero Yo creo que a Wilches lo está poniendo delantero y lo va a dejar ahí Quintana es delantero Nacho Ya lo sé Es segunda punta Wilches a ver esos dos atrás de de Lomónaco que fueron Antilev y Wilches eran una especie si querés de doble enganche muy tirado a los pelos para darle la amplitud al menos eso vi contra Newell para darle la amplitud que le faltaba con los volantes y que por ahí cuando los laterales no podían subir Insisto le falta un poco más de velocidad Sí Le falta uno que rompa vamos a ver si Quintana le da eso Pero también lo podés usar a Lomónaco Me acuerdo con Vélez el primer partido de Lomónaco tiraba a la derecha Rompió y fue rápido Quintana es verdad es una buena opción bueno vamos a ver qué puede dar Yo creo que el cambio es ese más que quererlo ganar más o menos Totalmente Acompañar un poco pero con uno que vaya por afuera y rápido vamos con Unión Unión tiene dos bajas una es la de Gamba y Botinelli Ah Botinelli no sabía Gamba lo supe Gamba lo lesionó el otro día Le pegaron le pegaron en la espalda No entendí el chiste No me importa Claro Gamba un chiste Badamts El central el central de justamente de Rosario Central Vamos a ubicarnos con Unión Cómo está en la tabla Está de los primeros Sí Es uno de los protagonistas Cómo salió en los primeros dos partidos del año Si no te decimos Unión ¿Qué pasa con Unión? Unión Yo lo que pude ver en este campeonato de Unión es un equipo duro típico de los de Madelon Sí señor Por ahí aprovechó el buen momento Resultó con Madelon Sí 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 pero aprovechó arriba el gran momento que están teniendo Soldano y Gamba Y ahora con Drupi Gómez Y ahora le sumó a Drupi Gómez Vamos a ver cómo arregla la ausencia de Gamba Y además hizo muchos goles Soldano pero y bastante asistido Soldano Sí La verdad que se destapó y fue una de las sorpresas del torneo Junto con Sebastián Rivas de Patronato Quintamarilla Sí ¿Quién va a acompañar a Jeymar? Yo si querés te digo la formación Mosquera Dios mío No Jeymar Gómez Andrade Ah eso iba a decir Jeymar Gómez Andrade que nosotros luchamos a Independiente de Mendoza titular en Unión Sí Dios mío Cosa que pasa Con Bottinelli A mí no me a mí no me convence para nada Jeymar No a mí no claramente Pero bueno Madelon está fianzado en Unión y bueno son momentos de los jugadores Es más con Colón en la primer Sí El primer partido hizo un penal insólito Hizo un penal insólito que no se lo cobraron que fue insólito Sí Terrible Igual ese partido lo perdió bien Nacional No Te estás confundiendo Partidazo de Alan Ruiz Que hizo un jugador Y después lo echaron Y Figueroa Y después lo echaron Bueno Diga Nacho De un 4-4-2 que viene planteando Madelon va a pasar un 4-2-3-1 ¿Cómo sería la formación? Nereo Fernández en el arco Martínez como número 4 Jeymar Gómez Andrade Blasi y Bruno Pitón Ah Blasi el chico de inferiores Acevedo y Mauro Pitón Recordemos que hay dos Está Bruno Pitón y Mauro Pitón Sí Zabala Fragapane y Gómez Zabala el ex Vélez Zabala sí Es uruguayo ¿no? Sí Sí señor Diego Zabala Le gusta mucho Zabala Sí es bueno A mí me sorprendió que Vélez lo haya alargado ¿Fragapane en media punta? Los tres van a estar van a estar Sí 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 pero ¿quién está por el centro? ¿Fragapane? Sí Perfecto Mejor Y después adelante Soltano Bien Perdió a Gamba que es creo que la pieza fundamental que tiene este equipo ¿Cómo está Unión? Está cuarto 25 puntos Sí Muy buena campaña Detrás de Talleres Abajo de Talleres y San Lorenzo Y Boca A ver La fecha anterior ¿Cómo salió Unión? Perdió 1 a 0 contra Rosero Central Gol de Tobio Así es Bien Y la anterior que fue la primera del año Ganó a Racing 2 a 1 Un baile fue ese partido Empezó a perder Sí 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 Le pasó muy mal Le generó muchas chances Bien Entonces No hay que tratar de Unión juega muy bien al espacio Vamos a ver ahora Repito Juega muy bien al espacio porque Gamba sabe atacar los espacios Vamos a ver si Gamba Con la ausencia de Gamba A Fragapane lo conocemos Nosotros lo tuvimos Acá lo sufrimos Máquel Que lo tuvimos Por los goles Por los goles que falló Para mí fue un jugador muy Que no se lo valoró Ni se le dio todas las chances Que jugó Pero Todos los manos a manos Que le recuerdo A Fragapane Definió mal Para mí fue Me hizo acordar mucho Fue de ambas partes Lo de Fragapane Siento de que no era Momento para que se vaya Pero bueno Se entendió Una mejor propuesta Santa Fe Unión Un equipo que apuntaba a pelear Y lo está haciendo Digo Me parece que eligió El camino correcto Obviamente yo quería Que se quede Pero le faltaba Tomar buenas decisiones A la hora de O encargar al arquero O de tirar centro Cuando tenía Tirar centro Por ahí Encaraba Su potencial Vamos a ver Vamos a ver Como lo reemplaza Gamba Esperemos que No muy bien El viernes Bien Nos queda historial Miren esta ahí En el banco suplentes Ajá ¿Vio? Sí, sí Bien Amigo de ¿Qué cosa que pongan Al mejor saguero? Ahora no habla Ahora no habla No diga saguero No diga saguero Porque está dando Muchas pistas La tiene una persona Que está en un banco Amigo de Un integrante De nuestro staff Entonces Estas personas No habla ahora Vio que le gusta El estrellato Es terrible Maramá O rombay El grupo Sí, sí Cuando tiene a uno Que está en el estrellato Habla Ahora no Está en Mar del Plata Y no dice nada Está más escondido Que Por ahí cuando estaba En punta En punta Sí hablaba Bien Nacho Nos queda historial Y nos vamos Bueno Arsenal y Unión Se enfrentaron 27 7 veces 19 en el ascenso Y 8 en primera división Arsenal ganó En 9 partidos Unión 8 Y el resto Que fueron 10 Son empates En primera división Arsenal ganó 5 partidos Y Unión solamente 1 Los dos últimos partidos Fueron No Los dos últimos No Los anteriores Al anterior Valga la redundancia Fueron empates Qué quilombo Que se hizo Me encanta Cómo lo explica Se pone Sonroja todo El último antecedente Arsenal ganó 1 a 0 Contra Unión En el 15 de abril Con el gol De Rolón Humberto Grandona Como técnico El anterior partido A ese Arsenal 1 Unión 1 Sarulite Para el viaducto En el 2015 Y Fausto Montero Para Unión En el 2013 Brian Aleman Ponía el 1 a 0 Para Unión 1 a 1 Un lunes Un gol de Benedetto Sobre el final Y Darío Benedetto Lo empates Me acuerdo Me acuerdo Que se le escapa La pelota A Perafán Y Brites Ojedda Claro Que hace la gran Santa Cruz A Brites Ojedda Acuera está independiente No Brites Ojedda Manuel Brites El que está independiente Brites Ojedda No puede jugar independiente Ni que soborne a medio mundo Brites Ojedda Estuvo en el porvenir Si no me equivoco Rápido Le doy Dos minutos Mire que bueno que soy Dos minutos Para que me diga Tiene lo de juveniles usted Juveniles Tenemos lo que fue El sorteo de las zonas Señor Me faltan dos minutos No ponga la música Y la venta de Brian Panigo Unión Espeleta No me hizo una nota enorme Me llenó la web Con una nota así Un poco más Cuento la historia De Brian Panigo Es una venta En futsal Hubo cash importante Hubo cash Que va a servir Para pagar deudas Que había Después de lo que fue El paso de Freire Y Ariel Tosi En el futsal Tiró el nombre Apellido Bueno A ver Diga rápido Un minuto tiene Ya perdió mucho tiempo Juveniles Juveniles Va a empezar en marzo Se va a jugar Un torneo de transición Hasta junio Julio Va a haber dos zonas De 14 equipos Arsenal le tocó La zona B En la que va a estar Boca Racing Huracán Nunes Unión de Santa Fe Gimnasia La Plata Lanús Belgrano Chacarita Argentino Junior Godoy Cruz Patronato y Olimpo El 17 de marzo Va a comenzar el torneo Y la semana que viene Van a empezar los amistosos Miércoles que viene Perdón ¿Por qué me pone la música? Me está apurando 60 segundos faltan No, ahí sí 54 No me importa tu reloj Yo miro ese Miércoles que viene Contra Gimnasia La Plata En Estancia Chica Y el otro Contra Huracán En La Quemita Perfecto Nos reencontramos El miércoles que viene A las 18 horas Nos encantaría Tener dos horas Lamentablemente no se puede Recuerde El día viernes A las 19 horas El Renan juega Ante Unión de Santa Fe Visitante Con arbitraje De Hernán Mastrangelo Vamos a estar Todo lo que dejó eso Y bueno Mucha más información Buenas noches Tarde 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 Gracias.